Y por otro lado, en Guayaquil, Lebel presentó el nuevo tratamiento facial LeDerm, que equilibra la piel en tan solo 7 días. Esta línea completa cuenta con una crema para el día, noche y contorno de ojos, especializada para cada tipo de edad. El evento se realizó en el Hilton Colón. Nuestra reportera Karen Enlazo asistió. Con un show y un mapping, Lebel presentó su nuevo tratamiento LeDerm, una revolucionaria línea anti-edad que usa tecnologías de última generación para actuar en toda la piel, contrarrestando así los genes que la desequilibran en cada edad. En cada una de las edades ataca los desequilibradores de la piel. Entonces a los 35 años lo que sucede con la piel es que se ve afectada por el propio estrés, la vida agitada, etc. A los 45, el cambio hormonal, y a los 55 hay un cambio y hay una aceleración del envejecimiento muy fuerte. Y el producto lo que va a ir es haciendo, es va a ir reparando lo que el equilibrio de la piel necesita para equilibrarla a cada edad. Gracias a la colaboración de un destacado equipo francés, Lebel entendió la piel como un todo, encontrando la solución que actuará en todos los niveles al mismo tiempo. Un descubrimiento que es la homeostasis celular, que es la capacidad que tiene una célula en regenerarse y en así restablecer su equilibrio, dando en una piel o resultando en una piel equilibrada, con vitalidad, humectada, hidratada, con menos signos de edad, luminosa. Un testimonio de esta línea es la actriz y presentadora de televisión Giovanna Andrade, que lo ha usado durante 9 días y ha logrado que su rostro luzca bello y saludable. Le Derm es algo que ha funcionado conmigo, está funcionando y pienso usarlo como lo mencioné también todo el año y de aquí hasta después, porque realmente todas las mujeres lo que más queremos es estar bellas y que estas líneas de expresión no se nos noten. Entonces Le Derm para mí desde hoy día es mi mejor amiga. Le Derm equilibra tu piel en tan solo 7 días, con una línea completa de tratamientos, de día, noche y contorno de ojos. ¡Gracias!